Hola amigos que tal, Peso Pluma hace poco fue visto por unos fans, donde estaba en su auto, lo cual el saludo muy feliz a sus fans, acá el vídeo. Como se vio el cantante de Corridos Tumbados estaba muy feliz, por otro lado Doble P, pasa su semana 58 en la lista Billboard en el puesto 81. También su álbum Genesis está en el puesto número 28, sumando 4 puestos arriba de la lista. Su amigo Balvin hace poco habló sobre su amistad de Doble P, donde dijo Gente que yo amo y respeto, tenemos a Peso Pluma, estamos orgullosos de lo que está haciendo él, y por la cultura también, acá el vídeo. Muchos éxitos a Peso Pluma, y arriba los corridos tumbados, pero dime, ¿qué opinas tú sobre el gran logro de Doble P en la lista? Como también lo feliz que se vio al saludar a sus fans, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos chau chau.